Y hoy, a las 11 de la mañana, se va a realizar el Simulacro Nacional 2023. Se va a simular un sismo magnitud 7.5 con epicentro en Tierra Blanca, Veracruz. Se van a activar las alertas sísmicas. Los estados que cuenten con este sistema son Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco. En estos y en los que no hay, se activará en la radio y la televisión. El ejercicio se va a realizar en escuelas, en espacios públicos, así como en edificios privados y públicos. Las autoridades pidieron a la población que participen en sus casas.